Hola que tal amigos, como están? Espero que estén muy bien, nos encontramos en una nueva edición de este curso de como hacer una vez como tío anime Y pues antes de empezar este video te invito a suscribirte si no lo estás y dale a que el video se te llegue a gustar Y pues, comenzamos En el capítulo anterior habíamos quedado configurando todo lo que tenía que ver con últimos animes subidos Últimos capítulos subidos y esto que no lo hemos configurado aún Y que estamos en periodos de diseño, ya que estoy haciendo unos cuantos cambios Al principio había manejado prácticamente los mismos estilos en cuanto a código se refiere de tío anime Y pues ahora he pasado un poco a usar flexbox y la tecnología de grid layout Entonces, de momento esto no lo tocaré Aquí hay que ponerle primero que nada esto que está aquí, esto hay que configurarlo Miren como se ve, se ve bien Pero aún le faltan un par de botoncitos Que son los que se le coloca tío anime aquí Que son más películas, más ovas y más especial Entonces, ahora Esta parte de aquí me ha adelantado Pues lo he hecho aquí como he podido Y falta darle aquí un cierto margen para que mantenga este aspecto Y también he hecho lo mismo He usado el grid y otras cosas Para hacer el responsive tal cual como se ve aquí Y su respectivo filtro El filtro se lo he quitado Ok, yo no voy a, ya no voy a hacer esto Creo yo que me parece como muy complicado estar usando esto Yo creo que es más fácil seleccionar el año A estar buscando un, esto aquí que es muy complejo Yo creo que así como lo hace en el FLB Siento yo que es más práctico No sé, pero me parece a mí más práctico hacer esto Y seleccionar el año O los años que quiero, si ven Entonces lo voy a hacer así como les vengo diciendo Seleccionándolo Y así sucesivamente estos cuatro filtros que están aquí lo voy a hacer Bueno, primero que nada vamos a abrir el Visual Studio Voy a abrir de paso el Tío Anime Que no lo, no tengo abierto en el Visual Studio esa información Lo indico acá Y voy a arrastrar la carpeta directamente al Visual Studio Aquí tengo otro proyecto Vamos a ver este Tío Anime Y voy a arrastrarlo al Visual Studio para poder trabajar en él más cómodo Vamos a esperar un momento Se pasó o no se pasó No hay moda, vamos a ver Arrastro, pego Y bueno, listo Está cargando Cargó exitosamente Entonces Primero que nada vamos a abrir Voy a cerrar esto del controller Y voy a buscar en los estilos CSS Bueno, perdón En el Tío Anime CSS Que ya estos estilos no los estoy usando Voy a cerrarlos Estoy usando ahora Tío Anime CSS Lo he cambiado Y vamos a irnos un momento a directorio O sea, esto que está aquí Y vamos a darle su respectivo margen Vamos a ver si le colocamos el VR así Tal cual Y vamos a ver que sucede en la página principal Ok, mira, ahí le dan el margen Y pues ya está Y resucesivamente lo hace aquí así Entonces Perdón Ya que le hemos colocado su margen Lo que vamos a hacer ahora Bueno, vamos a colocarle otro margen aquí Ya que está muy pequeño Ahora sí Lo que vamos a hacer ahora Básicamente es Configurar Pues El apartado de este De animes Que creo yo que no me he metido con él Así que vamos a ver que sucede Bueno Ha quedado de esta forma Como puedes ver Lo he puesto así Y tiene su respectivo responsive De esta manera Como puedes ver Más adelante configuraremos Para que no se vea de esta manera Así todo feo Y vamos a Tenemos esto configurado aquí ¿Qué falta aquí en estos momentos? Colocar Uno Que aquí va a ir La parte de Facebook Y dos Que acá van a ir La lista de capítulos Que no hemos hecho Así que vamos a entrar Un poquito en detalle En el código Saben que estos videos De ahora y adelante No sé cuánto me demoraré Serán tres o dos videos Hablando del diseño Ya sea con Grid Layout Y Flexbox Layout Entonces vamos un momentico A Anime Seguro que a muchos Les interesará aprender Un poco de Flexbox Y Grid Layout Ya que a principio De esta serie de videos No explique muy bien El temita este De diseñar Entonces quizás A muchos Les parezca curioso Este tipo de cosas Entonces Aquí tengo Página de información De animes Que es la que estoy creando La bot game Section Sidebar Y estas cosas Aquí están Perfecto Entonces tengo que meterme Directamente Voy a cerrar aquí Esta sección Ya que no la estoy usando Y me voy a meter Directamente en esta Que si la estoy usando Y que tiene que ver Con la lista De capítulos Que vendría siendo Esta que está acá arriba Entonces Justo aquí Voy a darle Una lista desordenada Puede ser O puede ser simplemente Un ancla Por ejemplo No sé por qué No está funcionando El Emmet Entonces Puedo colocar aquí Por ejemplo Naruto Shippuden Capítulo Yo que sé Capítulo 1 Y puedo darle así Y copiar esto Múltiples veces Vamos a ver A esto aquí Le voy a dar El capítulo 3 Y este lo doy El capítulo 2 Para efectos de la práctica Y que se vea De esta manera Por ejemplo Entonces Aquí dice ZonaCacPT Voy a añadir Un nuevo Una nueva sección Que se llame Por ejemplo Yo que sé Flow O mejor dicho Flex FlexColumn O mejor dicho Col Columna Columna Caps Una cosa así Columcaps Y Esta clase La voy a pegar acá Nuevamente Y la voy a pegar Después de ZonaCracPT O TextDesk No sé Eso viene Eso viene después de que De title De summary No sé Vamos a ver Hay que mantener Después de esto Title De summary Eso sería después de divider ¿No? Entonces vendría siendo aquí Punto Columcaps Hago su respectivo Display Flex Y el flex Lo coloco en forma de Flight Direction Column En teoría debería Colocarlo de esta manera Fíjense que se recoge Y pues coloca esto De esta forma Eso sucede porque Aquí de momento No le hemos dado Un ancho Máximo No le hemos dado Ningún tipo de ancho Así que podemos Colocar aquí Un width Por ejemplo De unos 720 píxeles Y el básicamente Lo irá configurando Tal cual Por ejemplo Vamos a colocar aquí Yo que sé 991 píxeles Lo configura Miren como lo pone Y aquí Van colocando Sus distintas Formas Ahora podemos Colocar una clase A cada uno De estos A Y le vamos a colocar Por ejemplo Item O dicho Row O mejor dicho Capítulo Cap Item Cap Una cosa así Entonces Put Punto Item Cap Lo que vamos a hacer Aquí Básicamente Es colocarle Un padding Por ejemplo Que tenga Un 10 píxeles Hacia todas Las direcciones Y por ejemplo Vamos a indicarle Que tenga Por ejemplo Vamos a ver Como queda Queda de esta manera Y vamos a indicarle Que el column Cap Así es Column Cap Que tenga Por ejemplo Un padding De unos 5 píxeles Para que no quede Tan Tan pegado Exactamente Entonces Este column Cap Ahí está Perfecto Este padding Vamos a hacerlo así De momento Voy a copiar Esto Y le voy a colocar Un hover Para cuando yo pase Por encima Hover Cuando yo pase Por encima Cambio el color Por ejemplo Background color De un color Un poquito más claro Y sea Como este Por ejemplo No sabe si se ve La diferencia No se ve mucha Vamos a colocar Otro color Por ejemplo Este Que es un poco más claro Miren como se ve Ya de momento Más adelante Iremos colocando Pues los colores Óptimos Para que no se vea Así de feo Pero eso será Más adelante Ya van viendo Bueno aquí es como pueden ver Que a la lista de capítulos Y aquí se daña Obviamente Al responsive Porque Tengo que Configurarlo En el media query Pero eso lo haré En el otro video En este Simplemente estoy modificando Esto Y aquí Esto que se ve aquí Lo único que tenemos que hacer Es ir a plugin De facebook Facebook Yo que se Plugin Follow Creo que es este No se Este plugin Follow No se Cual es el plugin Vamos a ver Embedgroup Lightbutton Page Plugin Será este Creo que si Vamos a copiar Este código Voy a colocar Aquí No se Se podrá Vamos a colocar La página De facebook Y ya está No nos compliquemos La vida Este código Lo voy a obtener Yo Y entonces Este pequeño código Aquí dice Paso 1 Incluye The javascript SDK On your page Once Ideally Right after The opening Body tag Eso significa Que Nosotros tenemos Que colocar Esa cuestión Justo después De la etiqueta Body cap Body El body tag Este que está aquí Vamos a formular Un poco el código Para que quede bien Y este que está aquí Dice Place this code Wherever You want O sea que tú lo coloques Donde te dé tu gana Yo lo voy a colocar Donde me gana Tal cual como me han mandado Hacerlo aquí Así que en estos momentos Voy a ponerlo justo aquí Lo pego aquí Y al inicio Y esta Que está acá abajo Me la voy a cargar Y cuando yo cargue El directorio Básicamente aquí Me tiene que cargar El plugin de facebook Como puedes ver Aquí se alarga esto Simplemente por el hecho De que tengo Como en el flex direction Le he puesto Un column Obviamente se va Seguir duplicando Hasta que termine La otra ¿Por qué? Porque si te das cuenta Todo esto tiene un row Para que se mantenga así Y cuando tiene un row Lo que hace es alargarlo O sea Hasta el 100% Y cuando tiene un column Lo que hace es Ampliarlo Hasta el Hasta el 100% De la altura No sé si me hago entender Para las personas Que están viendo este video Que sepan de diseño No me hago entender Muy bien ese aspecto Pero ya eso lo veremos En el siguiente video Para que no quede esto Para que quede todo Bien explicadito Bueno chicos Nos vemos entonces En el próximo video Espero que les haya gustado este Y denle like No olviden suscribirte Y chau chau Chau